¿A quién va a votar? Yo te voy a decir una cosa, mirame de frente y decime la verdad. Ni siquiera fuiste capaz de mandarme, aunque sea, me iba en costera criolla. A punta derecha. ¿Usted hubiera ido? No, no, hubiera ido, no. Yo fui. Estuve mal donado. ¿Y por qué no? ¿Sí? ¿Ven cómo te reís? No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. Igual que la otra mierda, la Milet. No, no, no. No la trates bien. Viene y me dice, hola, ¿cómo está Zulman? ¿Cómo querés que estés, boludo? ¿No la viste en Uruguay? Sí, la vi. No, no la vi. Me tuve que bancar. Me tuve que bancar que me dijera, andá a visitar a Cornelio Saavedra, me decía. ¡No! Qué feo eso. ¿Sí? ¿Sí? Porque dice, Marcelo está dando vuelta acá con una mina. Y yo sé quién te la lleva. El boludo del Terry. ¡No! El Terry, el boludo del Terry. Yo no estuve con ella allá en Uruguay. ¿Ah, no? Se la vengo 70 veces, no. ¿Ah, no? Si la gente lo vio. Y me dijo, acaba de pasar Marcelo recién. En un auto. Con una chica. ¿Sí, viste? Ah. Y me dice, comételo a Jope. Comételo que se lo coma la vaca. ¿Viste? 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 ¿Viste?